Me voy a sacar ¿Qué está haciendo? A ver Está arrancando, Rafa Chiquitos Miren este está ganando Ay, miren qué grande está ese Y largos Y largos son estos, no son redondos Miren, ahí está todo Ve Que grande Ya dieron punto, ¿verdad? Este está chiquito Miren los que arrancan No, no, ¿por qué? Porque hay uno que le falta Chiquito, ¿qué le falta todavía? Ah, ese está grande Y su papá no tiene Yo le doy a mi esperanza Miren, todos están bonitos ya Pero es tan chiquito Miren, aquí están unos chachos Ahí está Así, correcto Pero todos están grandes Qué bien curioso Qué bien, poquita raíz Miren la raíz Está la gran pelota Este parejo Lo estaba dando Yo sí Yo parejo Lo veo todo Ahí está Hay más Grandecitos Está bien Tupido El huerto de rábanos Qué belleza Qué belleza Miren Gordito Gordito Gordo Esos están bonitos Esos y aquellas líneas también Miren, eso está grande Miren, qué chulo Esos Ya, ya Ya lleno en Guacá Ay, ya sí ¿Ya con esos? ¿Ya con esos? ¿Y el segundo? Está la saliva No está bien Están buenos Este también Que estaba a la pared Estaba grandecito ¿Este? Sí Este también Este tiene chulo de rábanos Este tiene chulo de zanahoria De zanahoria, va Aquí le voy a cortar Uno bien bonito Yo, miren 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 Este Miren Este Wow Qué grande Mira, Andy Ya no Ya podemos ir a hacer negocio ¿Ves? Ya lo llevo así Sí Dígale adiós A la cámara viajera Adiós Adiós Ya me voy a caer